Ya, sí, deseo expresar con todo el corazón un recuerdo, un recuerdo intenso a mi querido hermano Ángel Lagardera Terrero, quien falleciera en junio, el 28 de junio del año 2005, por supuesto, y cuya secuela de tristeza todavía existe, porque nunca nos convencemos que debe venir el fin. No, no. Manera pues que hago votos porque él esté allá en un sitial apropiado, o que el todopoderoso lo haga merecedor de tal sitio. Un buen abrazo, mi querido Ángel Lagardera. Un poquito a poco, ¿no? Recuerdos de hermano. Un poquito, ¿no? Dos, cero, cero, siete Punto Llegue Dos Noventa Camino De alcanzarte Toma Toma Toma